Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que hemos jugado ayer de Champions contra el Dinamo de Kiev. Sin lugar a dudas, lo mejor ha sido resultado y los tres puntos, porque el partido en sí ha sido un partido muy malo. El Barcelona no dio el nivel esperado. Pérdidas de balones de manera tonta, sin hacer nada para recuperarlos, incluso Messi perdiendo balones y no hacer nada para intentar recuperarlos. Y también la actitud de muchos jugadores ha dejado mucho que desear. Falta de concentración en algunos jugadores también, como el caso de Antoine Griezmann, un error garrafal, un gol cantado, que un delantero de su categoría no debe fallar. Errores defensivos muy graves. Entonces, sinceramente, si el Barça no mejora su sistema defensivo, pues probablemente esta temporada va a ser una temporada que más o menos como la anterior, que no vamos a ganar ningún título. Necesitamos fichajes, eso está claro, el club va a hacer fichajes, yo lo confirmo, desde este canal, el club va a fichar en enero, pero aparte de fichajes necesitamos mejorar muchísimas cosas. Esa defensa tan blanda, un club grande como el Barcelona no puede tener una defensa tan mala. Es que no se puede. También la actitud, la forma física. El estado físico es lamentable del Barcelona. Seguimos con un estado físico mediocre. Ayer en la segunda parte se vio que el equipo está muy mermado físicamente, no podía ni correr. O sea, le estaban dando un repaso a los chavales del Dínamo tremendo. Me daba hasta vergüenza ver la segunda parte del equipo. Vamos a ser optimistas. Estoy seguro que Ronald Koeman está trabajando para mejorar el equipo. Y con los fichajes que vamos a hacer en enero, pues al menos podemos optar, por qué no, a hacer un buen papel en la Champions. Y yo diría intentar ganarla, porque en el fútbol no hay nada imposible. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Una fuente alemana muy importante acaba de informar que uno de los mejores jugadores del mundo en su posición ha firmado recientemente un acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador del Bayern Múnich, el defensa austriaco de 28 años, David Alaba. La misma fuente afirma que Alaba acaba de firmar un acuerdo con Joan Laporta. Es decir, que si Laporta gana las próximas elecciones que se van a celebrar, o a finales de diciembre o a principios de enero del año que viene, pues va a ser uno de los fichajes estrella que va a hacer Laporta a parte de otros. Sin lugar a dudas me parece una excepcional noticia porque necesitamos mejorar la defensa y nos hace falta mucho un central de la categoría de Alaba. No cabe duda que Alaba actualmente es uno de los mejores centrales del mundo. Es más, Alaba también puede jugar de lateral izquierdo. Si Jordi Alba no da el nivel esperado, pues Alaba puede ser perfectamente el lateral izquierdo titular del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!